Música Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque el equipo hoy se para Si les abierto el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los morales, que me tocan el pilite Después del niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y arriba Sinaloa, Sonora Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el vale, un vale pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rasgo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los morales, que me tocan el pilite Después del niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco en la cannesola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte el amor Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los morales, que me tocan el pilite Después del niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay